Hola, mi nombre es Pamela, bienvenidos a mi canal, y hoy les hablaré sobre... La medida del pH con el electrodo de vidrio se reduce a medir un potencial resultante entre los electrodos E1-E9, con una resistencia interna considerable. En la medida pueden presentarse algunas dificultades. Las más comunes son... A. Recubrimiento o abrasión de la membrana del electrodo de vidrio. Influye en el potencial E4 y O en el E5. B. Soluciones no acuosas o de alta resistencia. Influye en E6 y E5. C. Tamponamiento o fallo mecánico de la unión del líquido en el electrodo de referencia. Influye E7, que impide el paso de C y K quedando el circuito abierto. Si el tamponamiento es parcial, se desarrolla un potencial indeterminado. D. Entrada de la solución de ensayo dentro de la solución interna del electrodo de referencia. Influye en E6 y de modo más importante en E9, con lo que se destruye el potencial constante deseado. E. Variación con el tiempo del potencial de asimetría que depende de la naturaleza del vidrio, del tipo de fabricación, de las impurezas, de la disolución gradual del vidrio en la solución, del desgaste por erosión de la punta del vidrio, etc. Este potencial solo es de unos pocos milivolts, pero se mantiene constante aunque existan las mismas soluciones a ambos lados del electrodo de vidrio. Los instrumentos de pH disponen de un ajuste para corregir este potencial. La variación de la temperatura influye en la medida del pH. A pH constante, alcanza los 0.2 milivolts por grado centígrado. Como en el instrumento final de indicación o registro o control, la medida se realiza en unidades de pH en lugar de milivolts, es necesario compensar la influencia de variaciones de temperatura de la solución del ensayo. Hay que señalar que el termocompensador o sonda de resistencia compensa solo la relación tensión-temperatura del electrodo de vidrio. Y que solo asegura la medida del pH real de la solución de la temperatura. No detecta las variaciones con la temperatura propias del pH de cada solución, que siguen una ley distinta de una solución a otra. Y para las cuales habría que diseñar un compensador especial para cada una de ellas. Y por eso, la medida de pH es solo válida a la temperatura a la que se encuentra la solución. Aquí podemos ver la relación milivolts-ph en función de la temperatura. Aunque la variación de la señal milivolts por unidad de pH es relativamente grande, 58.2 milivolts-ph a 20 Celsius, la alta resistencia del circuito de los electrodos aconseja usar un amplificador de pH que por las características del circuito debe poseer una alta impedancia de entrada, un bajo nivel de ruido para disminuir los errores y opcionalmente un aislamiento de señal entre la entrada y la salida para eliminar los bucles de masa, ya que la unión de referencia está al potencial de masa. El registro o el control del pH una vez amplificada la señal se realiza en un instrumento potenciométrico o digital. En la medición del pH puede presentarse el recubrimiento de los electrodos, en cuyo caso el electrodo se comporta como si apreciara bajas concentraciones de ión H+, y, por lo tanto, el instrumento registrado leería valores altos de pH. En estos casos es necesario limpiar periódicamente el electrodo con una frecuencia dependiente de cada caso. Existen métodos automáticos de limpieza, ultrasonidos, chorro de limpieza, cepillos mecánicos, que todavía no han dado un resultado totalmente satisfactorio, y dispositivos de extracción manual o automática que permiten la extracción y limpieza del electrodo sin interrumpir el servicio. El electrodo de transistor ISFET, por sus siglas en inglés, de Ion Sensitive Field Effect Transistor, es prácticamente irrompible, es de estado sólido y proporciona una respuesta muy rápida. El sensor posee una señal de pH de baja impedancia, lo que le da una gran fiabilidad y tiene una larga duración. Funcionando a los líquidos más sucios y con más impurezas. Incorpora un electrodo de referencia recambiable. El uso de microprocesador aporta inteligencia al transmisor de pH, proporcionando insensibilidad contra vibraciones, compensaciones automáticas de temperatura y autodiagnóstico, detectando la asimetría del sensor y alertando al usuario, facilitando así la práctica del mantenimiento predictivo. Los instrumentos de pH tienen una exactitud de más menos 0.1 pH a más menos 0.2 pH. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. Adiós.